Aquí hay dos factores importantes que es la velocidad, otro de los factores tiene que ver en el impacto que se presenta cuando son dos vehículos que en el momento dado tienen un accidente automobilístico, el impacto generalmente es en alguno de los costados y bueno las características generalmente de los vehículos en la actualidad se presentan como consecuencia lamentable de la volcadura de los mismos y en algunas ocasiones más lamentables sale eyectado o disparado el pasajero del vehículo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la no utilización del cinturón de seguridad que en su momento nos salva la vida y en algún momento evita lesiones de mayor consideración que pudiera presentar ese paciente.